Bueno, ya sobre el final, Laura dice algo muy interesante, ¿no? Dice, bueno, yo llevo 26 años con mi pareja y la estabilidad, la evolución de la pareja se debe a vibrar alto. Entonces vibrar alto es vibrar en el amor y ahí no hay miedo, ok, y hay herramientas o aprendizajes o inteligencia emocional que hay que ir desarrollando, ¿no? Para tener una buena comunicación, comprensión, buena escucha, acompañamiento, todo eso con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero las relaciones pueden durar toda la vida, 70 años juntos, 50 años juntos, y puede ser un amor profundo y elevado como decís vos, Laura, pero eso no significa que no pases por fases de temor, por fases de inseguridad. Y si vos, frente a una infidelidad de tu pareja, por ejemplo, cosa que puede ocurrir, no voy a explicar los motivos porque es irme por las ramas y simplemente es un ejemplo, ¿no? O una persona, mejor dicho, para despersonalizarlo un poco, una persona que lleva 30 años con alguien puede vibrar alto, amar profundamente, haber desarrollado herramientas emocionales, tener una relación muy espiritual. De pronto se presenta la monotonía, un estancamiento porque todo es un proceso dinámico en la vida, todo no está ahí arriba vibrando en el amor todo el tiempo, sino que es un proceso dinámico donde enfrentamos situaciones que quizás no quisiéramos enfrentar, pero son parte de nuestro aprendizaje. Supongamos que se produce una infidelidad. Entonces eso lleva a la persona que amaba, que vibraba alto, a experimentar una desilusión, una tristeza profunda, un deseo de dominar, de controlar a la persona porque siente amenazado su ego, ok, pero no significa que la persona haya dejado de amar. Significa que ese amor está en una fase conflictiva, complicada, y por supuesto, en algunos casos si no se sabe llevar adelante una crisis, se va a ir deshilachando la relación, quizás se termine, quizás se acabe, quizás se fortifique. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué pasa, Laura? Yo te veo a vos, te veo al tipo de persona que sos, y creo que vos y tu pareja, que no lo conozco, pero si enfrentan una crisis de pareja muy fuerte, yo estoy seguro que el amor, la capacidad de resiliencia de los dos, los va a volver a hacer conectar y va a fortificar la relación. Y de hecho, si sucede algo así, te lo deseo en todo corazón. ¿Por qué pasa eso? Porque vos llevas un aprendizaje sostenido durante años, años y años. Un trabajo de autoobservación, un trabajo consciente en la manera de amar, y a mí me parece fantástico. Pero podrías atravesar con ese amor, con esa conciencia, por un estado de inseguridad total, frente a una infidelidad, una crisis de pareja, una desilusión. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos pasa eso. No somos estables como vos lo sabés, no somos estables en el nivel de un Buda o de un Cristo, quizás. Nosotros estamos, evolutivamente, quizás un poquito, con mucho aprendizaje por delante todavía, para esos estados crísticos o búdicos. Entonces, vamos a desestabilizarnos. Vamos a desestabilizarnos porque somos seres humanos, pero no significa que eso sea que dejamos de amar. Nuestra vibración se va a ver alterada, pero vamos a entender dónde está el amor. Vamos a encontrar siempre el rumbo, vamos a encontrar el camino si hay amor de verdad. O ese amor podía transformarse en un desamor, etcétera, etcétera. Pero el verdadero amor es el que vibra alto, el verdadero amor es el que vibra alto y cuando se pone a prueba, vuelve a vibrar alto y más alto.